Somos el conjunto sirenado de Pichigua, grabando para Latin Music Traducciones Aguacerito de las alturas, toque retoñas, planta marchitada Calma mi dolor de mi corazón, no quiero mirar lo que he mirado Aguacerito de las alturas, toque retoñas, planta marchitada Calma mi dolor de mi corazón, no quiero vivir lo que he vivido Para todos mis amigos valientes como yo, salud a M. Ponce Salud, salud hermano, por nuestra tierra Pichigua A ver si tú encuentras a mi profesorita ¡Ajá! Cerveza negra estoy tomando, para olvidarme de mi sufrimiento No quiero vivir lo que he vivido, no quiero mirar lo que he mirado Licor amargo estoy tomando, para olvidarme de mi sufrimiento No quiero mirar lo que he mirado, no quiero vivir lo que he vivido Aunque he nacido pobre, bien rico quiero vivir Rico de muchas fortunas, vos serás rico de amor Aunque he nacido pobre, bien rico quiero vivir Rico de muchas fortunas, vos serás rico de amor Aunque he nacido pobre, bien rico de muchas fortunas, vos serás rico de amor Aunque he nacido pobre, bien rico de muchas fortunas, vos serás rico de amor Con cariño, para la señora Irizio Vanaflores Mi familia, a gozar la vida Y salta, y salta, y salta, salta, salta Vamos señor Ángel Mesa, posando canamarquita ¡Huepa, huepa!